Co-co-co-co, el sello y la firma Lumbero, bueno, mira, vamos a bailar Abanico, abanico, abanico de arriba Solo buena música, música, música Abanico, abanico de arriba Ocho yo doy por un medio Abanico, abanico de arriba Ocho yo doy por un medio Abanico, abanico de arriba Desde la colonia Romero Rubio, Ciudad de México Abanico, abanico de arriba Abanico, abanico de arriba Ocho yo doy por un medio Abanico, abanico de arriba 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 Gracias.